Hey, que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 3 de diciembre, a ver que nos espera, vale, que tenemos aquí, bueno, lo cambio por accidente, vale, 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 bueno, ya ahí tardó. Bueno, que tenemos aquí, el lote de Kratos, vale, de la serie de leyendas del juego, con su mochila Mimir, a la vez una cabeza, tenemos el pico Hachaleviatán, tenemos el escudo del guardián, tenemos un gesto que se llama oleada congelante, muy cool, por 2200 pavos el lote, al igual separado vale 1500 pavos y viene con su mochila Mimir. Tenemos Hachaleviatán, tenemos con su gesto oleada congelante y su escudo, escudo del guardián, bueno, tenemos a corazón oscuro por 1500 pavos con su ala delta, ala desalmadas, con su pico cortadoras de cautivadoras por 800 pavos y 1500 pavos, tenemos a bombardera burbuja por 1200 pavos con su mochila bomba burbuja, tenemos con su pico revienta burbujas de la temporada 10 por 800 pavos con su skin que se llama de arma bombajeante, por 300 pavos tenemos a supersónico de vuelta por 2000 pavos con su tres estilos que es lobo, albispón y alcon, por 2000 pavos con su mochila medidor, tenemos a enviada por 800 pavos y tenemos hoy un gato, por 200 pavos por 200 pavos de la temporada 2, tenemos a llamado de batalla de la temporada 5 por 200 pavos, tenemos punto de quiebre por 200, tenemos a electro swing de vuelta por 500 pavos, tenemos a spoomy pies, todavía, bastón de caramelo, al igual paquete de equipo congelado, por 1000 pavos y no hay nada, solo el club de Fortnite, y bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoderías muchísimo, y nos vemos en el siguiente video, chao chao.